La telenovela mexicana Mi Marido Tiene Más Familia ha sido nominada a los premios GLAD por su valioso apoyo a la comunidad LGBT. La producción de Juan Osorio competirá por el galardón a la mejor serie y guión en una gala que tendrá lugar el próximo 28 de marzo en Los Ángeles, California. Entrevistado sobre el particular, Osorio Ortiz expresó su satisfacción por este logro que es de toda la producción y destacó el trabajo de su equipo editorial, pero, sobre todo, señaló que si bien se ha avanzado, la lucha por los derechos de la comunidad gay no ha terminado, aún hay prejuicios y rechazo, dijo. El mensaje de Mi Marido Tiene Más Familia es concientizar a la sociedad. Queremos informar, no desinformar y que la gente entienda que lo que necesitan los jóvenes es apoyo y aceptar que, definitivamente, así es la vida. Juan Osorio rompe esquemas con Mi Marido Tiene Más Familia la telenovela ha tenido un éxito rotundo como hace tiempo no se veía en la televisión mexicana. Es la número uno en audiencia y eso se debe a su contenido familiar, abordando problemas humanos de la vida real, sin caer en la parodia o el escarnio, la burla o la sátira, más bien tratando temas con seriedad y respeto. En el desarrollo de la trama resalta la relación sentimental que sostienen Aris, Emilio Osorio y Temo, Joaquín Bondoni. La pareja de jovencitos es conocida como Aris Temo y sobre este tema. Juan Osorio producirá un espectáculo teatral con el cual planea realizar una gira antes de tomarse un merecido. Descanso porque, confesó, ya llevo dos años trabajando sin parar. Emilio, quien interpreta a Aris, es hijo del productor y de Niurka Marcos. Me costó mucho trabajo aceptar que mi hijo interpretara un personaje de esta naturaleza. Tuve que hablar con él, con su madre y con el psicólogo porque, como padre, yo mismo sentía escozor, pero ahora me siento muy orgulloso Juan Osorio. Gracias por ver el video.